Buenas noches, ¿cómo le parece que un señor entró a un restaurante? Mesero, Mesero, a la orden señor, digo, Mesero haga un favor, me trae una carne bien grande con unas papas por favor, y sí señor, ¿y qué sopa va a tomar? No, no, una carne, una carne con papas, señor lo que pasa es que aquí no vendemos la carne y no me toma la sopa, no, es que no entiende que a mí no me gusta la sopa y yo quiero tomar esa carne, sí señor, pero es que creo que el que no me entiende es usted, nosotros aquí no vendemos ningún producto si no toman la sopa de nosotros, tenemos caldo, tenemos ajíaco, tenemos mondongo, yo vea, tráigame cualquier sopa por favor entonces, 20 minutos y yo digo, este hermano, es Cero, Cero, a la orden señor, hace 20 minutos le hice el pedido, ¿qué pasa? y yo, ah, es que se nos acabó la sopa. Una llamada, una llamada, llamaron la mamá al hijo, que se ha casado hace como 3 años y no ha podido ir al matrimonio, aló, ¿qué hubo mamá? ¿Qué hubo mi amor? ¿Cómo le ha ido papito? Bien mamá, bien, ¿y cómo le fue en el matrimonio? No me ha contado hace tanto que no hablamos, ¿qué tal la señora? No, pues no me puedo quejar mami, ah, bueno, y si le prepara su arrocito y su sopita, sí mami, no me puedo quejar, y si lo deja salir a tomar con sus amigos, pues no me puedo quejar, y si lo deja ir a fútbol y todo, pues no me puedo quejar, o sea que está muy contento, no me puedo quejar porque la tengo aquí al lado. Se reunieron los animales, todos los animales haciendo huelga, porque hoy un día todo el mundo protesta por todo, bloquean por todo, entonces fue San Pedro y le dijo, Dios, allá afuera están todos los animales emberracados, yo no sé, que usted los hizo mal, que todos están en huelga, a ver, vaya a ver, ¿qué es lo que quieren, hombre? Los hice bien a todos y ahora reclamando, ¿qué pasa a ver el primero? Pasó la primera la jirafa, me va a poner el cuello largo así, a ver, hermana jirafa, ¿qué es lo que te pasa? Oh, Dios, usted como que me hizo ese cuello tan largo, ahí mire, ese manante larguero de cuello, y esos cachos que me puso y esas manchas ahí en la piel, hija, ¿tú estás bien? ¿Usted cree que yo hago las cosas ahí por hacer, ahí le hice por hacer? No, yo todo lo pienso, es un cuello largo para que usted vea a quién la viene a cazar o a matarla, a que coma y nadie le quite, a usted va a comer de la rama y nadie le va a quitar porque su cuello es largo, las manchas son camufladas para que no la disparen, no la acasen, no la maten, usted está bien, vaya para allá, vaya para allá, bueno. Siguiente, el elefante, el elefante le dijo, no, Dios, a ver, ¿qué es lo que tiene usted? Esa piel toda arrugada, Dios, mire, ninguna crema hidratante me sirve, todo arrugado, por ese muco que me puso ahí todo largo, las nalgas planas, unas patas gordas, una messe billar, ¿usted cree que yo lo hice? Porque sí, o sea, yo hago las cosas ahí por soplar, señor, yo lo hice bien, la piel arrugada es para que no le entren las balas del que lo va a cazar, el moco largo es por si se va, usted tiene ducha propia, entonces es una ducha propia, las nalgas así es para que los nuevos médicos que vienen ahora a este país lo inyecten y le rebote la aguja, eso es, vaya, 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 vaya. Siguiente, pasó la gallina, a mí no me venga con pendejadas, o me achica el huevo o me agranda el rao.